Yo sé que tú me amas y tú no podras olvidar Los besos que te di en tu boca sensual Aquí en Careca estoy pensando solo en ti Y tu linda mujer no pensarás en mí Te pido por favor no vayas a olvidar A este negrito que siempre fue recordar Siempre me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer Tú no me olvidarás No, 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 por favor Siempre me recordarás A este negrito que siempre te recordar Linda mujer Siempre me recordarás Claro que me recordarás Cuidado Cuidado Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer Siempre me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Todo, todo, todo por favor Siempre me recordarás A este negrito que siempre te recordar Linda mujer Siempre me recordarás Tú me recordarás Tú no me olvidarás Linda mujer Linda mujer Gracias.